Soy un Star Hola, yo soy un Lannister A ver Pero como tú no eres Lannister si tú eres... Aquí está la mano, no sé Que tú eres castaño Es que me he teñido Si, bueno, pues si eres Lannister tenemos que luchar por este trono Vale Y solamente ganará el que gane el juego de trono Vale, empecemos el juego de trono Gané Anda, lo he matado He ganado Pero si te estás comiendo al estar Fuera, fuera, fuera